a la diputada Lila Lujerque, amada. El pedimento surgió a requerimiento de los periodistas que ocurren en la fuente de que nosotros entendíamos con relación a la posición de Lila Lujerque y lo que le dije a ellos te lo voy a repetir a ti. Yo creo que ha sido un desliz de ella no haber renunciado a una de las dos posiciones porque ella sabe que la condición de diputado solo es compatible con la de la docencia y no es dando clase. Tenemos entendido que ella está cobrando los dos suelos y eso la hace incurrir en un error.